¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soto! ¡Soto! ¡Soto la ganó! ¡Si tira el centro, está libre Neri! ¡Neri, Neri, Neri, Neri! Entrega para Gianluca. Te quita Alexis Soto. Allí va Soto. Sigue Verdugo. La persigue Soto Verdugo. ¡Soto! ¡Soto! ¡Aplaudanlo a Sotito! ¡Eh! ¡No sé qué! ¡Soto! ¡Soto! ¡Bien Soto! ¡Lisandro! ¡Soto! ¡Le ganas Compa! ¡Darabó Soto lícitamente desde atrás! ¡Cristal! ¡Fernández! Perdió Fernández. ¡No hay falta! ¡Sanera se viene con la pelota! ¡Lisandro! 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 ¡Lisandro centro! ¡Jabson ya pasa para la frente! ¡Gomero prende! Tenta protección. ¡Ahí Perky! ¡Se es la embasa! Lo espera Soto. La atina a Lio Rojas. La protege. El zurdo de San Lorenzo. Pierro de con Soto. No quiere entrar con él directamente. Le salió de casualidad pero le salió Soto y se viene la contra. Y también. Prato. Lucas Prato. Terechea. Manchinere. Aquí está saliendo otra vez. La pelota la recupera Pucetito. Va Nacho. Se le tira con todo abajo. Bien Soto. Una recuperación de Soto. Patinio. Se viene el pulga. Le pica a Costa. Buena para Costa. Al piso Soto. Bien Soto volviendo. Arrigo. La mete para Lautaro. Costa para Lautaro. Contra Soto que está apretado. Robó la pelota. De manera quirúrgica. Ahí la tiró Somoza para Alvarenga. Corre Soto. Entraba Alvarenga. Lucha Soto. Ganó el lateral izquierdo. Con Soto Cachairo la está recuperando con mucha solvencia el lateral izquierdo. Le tira al medio. Le queda Alvarenga. La roba Soto. Ganó Soto. Soto y el taco. Acá está Juan. Mira para atrás. Observa ya no contar. Rodrigo se viene Castellona. Ha recuperado la pelota por este sector Villagra. Toca largo y juega para Silvio. Va a llevar a partir hacia la izquierda para Soto. Domina Soto. Va a sacar el centro Soto. Viste el centro. Pasadito. Sale Ollo. Con las manos le va a quedar la presidencia. La clasificación de la Copa Argentina. La academia. Viene el centro de Soto. Busca Alisandro. Va a controlar Fabro. Ya adelanta Racing. Aquí López. Esto y Soto. Y el surdazo de Soto. Va para González. Queda muerto el rey. Acuña pone atrás. Soto de primera al área. Tínelo. Soto con el centro. Sitalich está. Y Marinelli. Tiempo. Vitali pibotea. El centro lindo de Soto. Riva el churri. Bueno, Andul. Viene Fernández. Busca el centro. Mete Soto al centro. Oh. La toma. Unzaina arriba. Pasa a sair. Ola para Alexis Soto. Cruzamente perigoso. O remate. Falha al portapé. Le queda a Cardoso. Soto Caneri. Soto. Busca Soto. Si mete al centro. Te digo, puede ser buena, eh? Mete Soto al centro. Alisandro Peinó. Pasa la pelota. Se abre para el sector izquierdo Soto. También va para Jai Barguen. Acompaña Martínez. Acompaña Alisandro. Acompaña Triberio. Viene al centro. Soto. Solari. Abre una jugada para Soto. Viene Racing. Levantó. Jogó para área. Olha un toque para un gol de atrás. Quinto gol de Lisandro López en este torneo. El gol número 49 con la camiseta de Racing. Y se viene Soto. Y va por el tercero. Y va por el tercero. El centro. El centro. El centro. Arriba. Domínguez. Un pelotazo formidable para que venga Soto. Viene Soto acá. Va a colocar el centro. Soto. Salida Centurión. Se viene ahora Soto. Viene el centro de Soto. Arriba Ricardo. Viene arriba Los Ríos. Jantricó la pelota ahora para Soto. Lo tira. Ahí está Tiberio. Atención que vale Solari. Ahora que va a quedar Soto. Fue la Paul Fernández. Diz Rivera para Soto. Mite el centro Soto. Arriba para Lisandro. Allí está Soto. Ojo con Pau que está libre. Viene el centro. ¡Va! Y la tiene Sitalich. La juega para Soto. Va Soto. La tiene Soto. El centro para Sitalich. Arroja Gilotto. Ataca. Mientras tanto Banfi. El centro de Soto. Está Zenjo. El arquero. Soto. Espebra Sarmiento. Le ganó la falda a Toledo. No. Viene el centro directo para Silva. Está. 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 Tronada de Calieri. Soto. Calieri. Está jugué. Ahora con Soto. 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 Versimeone. En el segundo tiempo igual, José. Y eso es lo que más marca Chacho. Entramos dormidos. Y le volvió pasando. Viene Soto. Escapa Soto. No puede con él Riu. Sigue Soto. Quiere a esforzarle. Corre. Penulta a la falda. Soto. 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 Es muy zurdo. Pasa Soto. Lo elimina Martínez. Que viene el lateral. Se va hasta el fondo. Coloca el centro. Más de lo segundo que de lo primero. La pelota para Ibargüen. Pasa Soto. Pasa Soto. Pelota para Soto. Puede estar en descuento. Soto al centro. Atrás le queda la pelota. Pichu. Pichu. Bien. Montiel. Recupera Soto. Buena recuperación para la academia. La tiene Soto. Cerca lo tiene Alessandro. Reñero. Aguardan el punto del penal. Viene para Alessandro. Lo deja correr a Solari. Controle de Pekka. Solari. Gol. Fernández. Apertura. Atención. Está esperando. En el área de Cristaldo. Va Soto. Gol. Gómez Bertolo. Va a centrar. De primera es Echini. Para que la tenga Soto. Soto con el centro. Para Silva. Gol. Silva. Izquierdo a Soto. Allá es porle. Adentro. Simeone. El centro de Soto para Simeone. Gol. Aquí se viene con la pelota Banfield. Y atención que la tiene Soto. Silva. Cantalo. 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 Las que maneja Soto. Ahí está Soto. Otro tremendo penal. Otro tremendo penal. Para Soto. La hizo muy bien el pibe. Atención. Esporle con el centro. Y está Zenhock. Gana Caruso. Soto. Gol. De Banfield. Garrazin rápidamente pasa al ataque. La transición. Amaga a Soto y pasó. Y se la va a tirar larga a Solari que está esperando. No llegó Licha que estaba defendiendo. Pasa Soto. Lo van a comer. Lo marca permanentemente. El jugador. No puede Andrade. El despeje fue del central. Gómez. Veo, tiré. Le digo. La van sacando para Toya. Y hoy hace su debut con la camiseta de Racing. El ex central. Bueno, pasó a buscar el lugar. Para un jugado. Por Donati. Soto. Se adelanta Racing con Soto. La va dejando. Y eso genera cansancio de todo tipo. No solamente físico. Y creo que está pagando alguna consecuencia. Un cruce de Mograi ante el intento de pase por lo bajo. De Cristaldo que ya no está en la cancha. Para Zitanich. Empuja Soto. Sigue Soto. Dice el Chacho. Todo esto para Orivari. Está muy disconforme con el arbitraje de Pitana. Cree que todas las chiquitas. A buscarra va Soto. 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 Ahí va Soto. Qué bueno. Lissandro. 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 Soto. 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 Bien Soto. Lissandro. Apertura en dirección de Soto. En el área. Espera. Y David. En el área. También se manda Donati. Bien el centro. El rebote queda corto. La academia. Y los sabaleros. Pelota que viene para Alexis Soto. El uve a dos. El uve a un tercero. El uve a un cuarto. Y la viene un Soto. Se viene Rossi por la izquierda. La pide Lissandro López. Ya la ha estado mirando por el costado izquierdo. Con el Soto. Aquí la tiene Soto. Sigue Soto. Sigue Soto. Rato. Soto. Soto. Mira cómo salió Soto. Soto. Eso. Caudet. Muchas indicaciones. Para Neri Domínguez. Para Neri Cardoso. Quiere que jueguen. Y que enseguida que recuperen la pelota. Lo busquen a Centurión. No habrá en la cancha. Se viene por el costado. Domingo. Soto. 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 Este presente. Es lindo movimiento para salir de Soto. Se pateó Soto y salió. Soto. Y se la... Bien ubicado siempre. Soto corre la pared. Baja el Barenga. Traba el Barenga. Le queda igualmente a Soto. Acá está Alexis Soto. Qué bien que pasó. Mete el centro. Busca Silva. Qué quiere. Devuelve. Miguel le queda a Soto. Sigue Soto. Escapó muy bien Soto. El centro. Aquí está con la pelota en la salida. Otra vez. Uh. Soto. Uh. Se lo pudo caro. No es para menos, ¿no? Pierde ante Alexis Soto. Se manda Alexis Soto. Espera la autora Martínez. Caño para Bastilla. Siempre Soto. Domínguez. El pulpo González. Soto. Quiere pegarle. Soto. No lo cante. Está en suelo de remate. Iván Pizudu. Toca fuera del área. Soto. Cerca del poste izquierdo. Recién. Miguel se fue a cabecear y no había nadie. Se quedó en el centro. El centro. El arco. Entra Bizarra. Soto. El centro. El centro. En la calle. Gracias.